Te vamos a contar una historia, porque sí, hicimos historia y la seguiremos haciendo con tu apoyo. En 2012, nació en Chile la Fundación Todo Mejora, con una misión clara, velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes de la diversidad. Ha pasado una década desde el inicio de esta aventura. Hemos aprendido muchísimo y nos llena de orgullo afirmar que nuestro trabajo se basa en promover espacios seguros para todos. Nuestro mensaje es el respeto por las distintas identidades. Es tiempo junto a Todo Mejora y lo compartimos en nuestros talleres, charlas y campañas. Incluso si necesita darle todo tu apoyo por un final feliz. Fundación Todo Mejora estuvo en Antofagasta y Calama con un nuevo héroes de la clase. En el colegio me decían Gonzalo Cáceres, Negro Curiche. Algunos profesores me decían Príncipe. Han sido 10 años de crecimiento. Ampliamos nuestras redes para alcanzarte con nuestro mensaje. Y creamos una aplicación para no dejar de estar contigo. Es una aplicación móvil que pueden descargar de sus teléfonos, tanto disponible para Android como para iPhone. Y a través de 40 horas de atención nosotros damos atenciones gratuitas y confianza. ¿Cómo se llama esa aplicación? Aplicación Todo Mejora. Han sido 10 años de diálogo e investigación. Participando de discusiones legislativas y buscando aportar en la construcción de un Chile mejor. Impulsando la promulgación de la Ley de Identidad de Género y participando en todos los espacios de diálogo de crecimiento. Han sido 10 años con la entrega y generosidad de nuestro voluntariado. Nos tomamos de la mano y cruzamos Chile para estar presente en los lagos, Bío Bío, Valparaíso, la región metropolitana y Araucanía. Y por supuesto, 10 años de celebración. Los premios Todo Mejora reconocen y agradecen el apoyo de quienes han colaborado en esta labor. Hace 10 años, esta historia recién comenzaba. Hoy recordamos con orgullo y miramos hacia el futuro. Por 10 años más de amor, compañía, trabajo y diversidad. Gracias por ser parte. Juntos, todo mejora. Gracias.